Nuevas Voces de Guatemala Por parte de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española, abrimos un nuevo espacio denominado Nuevas Voces de Guatemala, un proyecto que tiene como objetivo brindar difusión a los nuevos escritores o a aquellos que llevan pocos años en el campo de la literatura guatemalteca. Queremos destacar la literatura desde sus distintos ámbitos. Este proyecto incluirá la narrativa, la poesía, la literatura infantil y juvenil. Como biblioteca, tenemos el compromiso que se conozca la obra de estos escritores y acercar su trabajo artístico a los lectores. Este es un proyecto de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala, que tiene como objetivo brindar difusión a las obras literarias de los escritores y escritoras en Guatemala. Cada mes, tendremos la participación de un escritor o escritora guatemalteca. Por medio de una entrevista, se dará a conocer su trayectoria artística en el ámbito de la literatura, se abordarán sus obras y se ahondará en su labor como escritor o escritora. Nuevas Voces de Guatemala Descúbrelas a través del Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala.